Secretario, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, un tema que ha sido preocupación por ustedes, de hecho se han preocupado, es el tema de los decibeles, las motos y los ruidos molestos. ¿En qué está el proyecto o la ordenanza actualizada? ¿Qué tal? Buen día, Mario. Bueno, la ordenanza de los ruidos molestos fue modificada, donde se estableció una nueva escala de ruidos permitidos para lo que es la circulación de vehículos, de autos y de motos. En este momento se están haciendo los controles con el decibelímetro en aquellos vehículos y en aquellos vehículos en que se encuentren en infracción, por el momento no se están labrando los actos, sino que se está trabajando en información y concientización a los usuarios de este tipo de vehículos. ¿Cuál es la respuesta de los motociclistas o incluso de los automovilistas? Y por los comentarios que me den a los inspectores, en algunos casos no están conformes, en algunos casos lo aceptan tal cual es. Lo cierto es que estos vehículos de fábrica vienen con escape que están dentro de la normativa aceptada. En los casos que nos encontramos con una infracción es porque alguien le ha cambiado el silenciador a su vehículo. Como te voy a decir, por el momento está trabajando en la parte de información a las personas que se encuentran en infracción. Ya a partir del día viernes 2, sí se van a proceder al labrado de actas y el posterior secuestro de los vehículos que se encuentran en infracción. Bien. ¿Cuáles son los valores permitidos? Si los tiene... No los tengo malo, pero estamos hablando de un mínimo, si mal no fue al coro, de 76 decibeles para los vehículos más chicos hasta 86 decibeles para los vehículos más grandes. ¿Se cuesta el vehículo y posterior pago de alguna multa o cómo sigue el trámite administrativo? Es la multa establecida en el artículo 122 del código de faltas que establece entre 50, le equivale a 50 y 400 litros de nuestra ciudad. ¿Cuál es el objetivo fundamental? ¿Evitar estos ruidos molestos? ¿Mejorar la circulación? Sí, sobre todo se trata de una cuestión de evitar lo que es la contaminación auditiva, porque creo que todos merecemos vivir con tranquilidad, cualquiera que cuando para un poco el movimiento en la ciudad, sobre todo cuando más se la escucha. La hora de la siesta y la noche. Sí, y hemos tenido muchas quejas al respecto. Y bueno, lo que queremos es encontrar un equilibrio en donde puedan circular tanto con tranquilidad las personas que son usuarios del vehículo como las personas que quieren descansar. Entonces, hemos tenido muchísimos reclamos al respecto y es por eso que hemos decidido llevar adelante esta iniciativa. ¿Desde entonces el próximo 2 de enero? Desde el 2 de enero, ¿cómo se formen? Se elaboró de actas y se ha construido el vehículo que está en la infracción. Aparte, generalmente, cuando se hace el control, se hace el control de decirle, pero es una adicción más del resto del control. Cuando se hace el control, se pide la documentación de los vehículos. En el caso de los motos, el uso del casco, generalmente las personas que se han construido en la infracción con el tema de los escapes, también está en falta, generalmente, con el tema del casco. Entonces, me parece que tengo también una cuestión de que le tenemos que abordar de manera integral para intentar lograr una solución definitiva de la regulación de estos vehículos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.